Estamos aquí haciendo una entrevista sobre el comediante Carlos Mencía. Oiga, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo Daniel. Daniel, órale, mucho gusto Daniel. Leo, este, nomás uno pregunté, ¿a usted sí conoce el comediante Carlos Mencía? Este güey está bien loco, para decirlo con esto. Está bien chiflado. Órale, ¿y usted qué piensa de su comedia, de su humor? Sobre la comedia. Está bien, ese güey sí fue a la escuela. Ok, so, ¿sí le gusta su humor, si le gusta su video? Sí, está bien. Está chiflado el tipo, pero está bien. Está bien. Ok, yo te agradezco, padre. Lo saludamos mucho, por lo que más tiempo voy a venir. Es serio. Con el amigo, ¿cómo se llama? Jonathan. Jonathan. Hola, mucho gusto, Jonathan. Leo. Este, vamos aquí a preguntarle sobre el comediante Carlos Mencía. Este, ¿sí conoce a Carlos Mencía? Sí, claro que sí, sí. Ahora pues, este, ¿usted qué piensa de su comedia? Pues mira, la verdad, se me hace muy buena, porque la verdad es de reír mucho. Sí. Y es una persona así muy divertida. Ok, y, ¿sí le gusta su tipo de humor y comedia? Claro que sí, sí, se me recomiendo la película. Ahora pues, bueno, ya vieron ustedes, de toda la gente de aquí, de parte de Minneapolis. Gracias por su tiempo.